¿Qué pasa conmigo? Es un diábol Allá donde estoy Si Dios me presta vida Allá donde estoy Todo el ser Ánimo sin ser Todos que vienen para Y también tengo el amor Que me espera con el ser Es un diábol Y voy a secar Con el sol ¡Echale, señores! ¡Echale, señores! ¡Echale, señores! ¡Echale, señores! ¡Echale, cariño! ¡Aquí, ¡sepecha! ¡Echale, señores! ¡Echale, señores! El llamarles Que darles un abrazo Adelante Y a ningún modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca duelen Lo que duele No saber Si los volveré a mirar Si los volveré a mirar ¡Venga, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Echale, señores! De la suerte se vino así ¡Se него una casita! ¡Y anda trabajando! ¡Parece que habla bonito! ¡Vengo la ilusión! ¡Vamos a hacer los días! ¡Vamos a hacer los días! ¡Vamos a hacer los días! ¡Vamos a hacerlos! ¡Vamos a hacerlos! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! con el amor de mi vida que me espera con ansia ahora sí, échale cariño con besos de la hermana cuidado, cuidado ahí nos tenemos, cállese, cállese a ver si logran entrar algunos de los piales parece ser que ninguno logró entrar venga de ahí, uno y uno señores de caballo vamos viendo a ver quién es el que le pega por ahí, un bonito pial uno y uno, pidieron por ahí un solecito si la trajeran algún solecito le trajeran vámosle pegando para que se animen los de caballo y lo puedan pegar un bonito pial y lo puedan derribar ya súbete a ver los porcerios sí, ya ah 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 ¡Venga el Caribe! ¡Venga el Caribe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Se va a recortar! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ahí! ¡Cuídelo! ¡Cuídelo! ¡Cuídelo todavía! ¡Vamos! ¡Ábrese! 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 ¡Cómodelo! ¡Ábrese!